Música Hemos puesto en marcha muchas iniciativas que no se miden en términos, si quieren, cuantitativos, pero sí cualitativos de una extraordinaria relevancia. Dentro de esos proyectos está sin duda el bachillerato de excelencia, la ley de autoridad del profesor, la libre elección de centros, el reforzamiento de la autonomía de los propios centros y muchas otras medidas que sin duda han ido dirigidas a obtener esa educación de calidad que luego se plasma en los resultados académicos. Junto a estas medidas, la más relevante ha sido la apuesta que hicimos por el bilingüismo. Estamos, como les digo, colocando la primera piedra de un nuevo centro aquí en las tablas, un colegio con el que ampliamos la oferta educativa de la Comunidad de Madrid. Como saben, yo me comprometí en el último debate del Estado de la Región a que todos los centros que nosotros construyéramos ya serían bilingües, porque esto es un derecho consolidado a futuro, porque es una base esencial de la enseñanza de calidad para los alumnos y este colegio del que hoy ponemos las primeras piedras será bilingüe como lo serán también todos los colegios que estamos construyendo. Y en este sentido quiero anunciarles que el jueves el Consejo de Gobierno aprobará una nueva relación de colegios bilingües en la Comunidad de Madrid y que, sin duda alguna, irán a formar parte de ese compromiso de que todos los colegios nuevos serán bilingües. Habrá 30 nuevos colegios públicos bilingües el próximo curso escolar, 18 colegios y 12 institutos, lo que hará que prácticamente más del 45% de nuestros colegios ya serán bilingües y un tercio de nuestros institutos serán bilingües. ¡Gracias!